Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer, en caliente yo voy por ti Hija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder, solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del 1 al 10, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Eres una diabla Bailas mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Baila, del 1 al 10, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar A, 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 a Gracias por ver el video. Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ella, yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste, cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza. Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada y te, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria. Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes. Y ya enveje en mi caravana con toda la plebada, fui pa' la privada. Y ya quise empedarme para no pensarte y resultaste estar allí en medio de otros brazos. Y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras. Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ella, yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste. Y ya pensé que cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza. Y de una vez agarra tus cosas, pelate a la verga, no quiero volverte a ver. Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres. Me quebraste el corazón porque pensé que me querías y otra vez con tus mentiras. Me quebraste el corazón porque te pasas de lanza. Y de un abrazo se me olvida todo, soy afortunado por tenerte a ti. Aquí despertando a mi lado, estoy en deuda porque llegaste a mi vida. Como si estuvieras hecha justo a mi medida y yo no lo pedí, solito me llegó y vale el doble así. Voy a ser el encargado de cuidarte siempre, que nada te falte. Mi única misión será hacerte muy feliz. Y en las buenas y en las malas estaré contigo para lo que necesites. Si te pase lo que pase, voy a estar ahí. La recompensa para mí es mirar tu linda carita sonreír. Como si estuvieras hecha justo a mi medida y yo no lo pedí. Si solito me llegó y vale el doble así. Un regalo de Dios, destinado para mí. Voy a ser el encargado de cuidarte siempre, que nada te falte. Mi única misión será hacerte muy feliz. Y en las buenas y en las malas estaré contigo para lo que necesites. Si te pase lo que pase, voy a estar ahí. Sonreír, la recompensa para mí es mirar tu linda carita sonreír. Puede que te digan tus amigas que muy mal estoy pasando desde aquella tu partida. Que me la paso llorando y que no salgo ni a la esquina, por demor a no encontrarte, que mi vida es un fracaso. Puede que te digan que he guardado todas tus fotografías, que me aferro como un loco a la esperanza. Que algún día te despiertes recordando que a pesar de mis errores tuvimos hermosos días. También es probable que te cuente que frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte. Que no soy nada discreto y cuando alguien te menciona, no sé quedarme callado y le digo a esa persona. Yo, yo era el amor de su vida. Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía. Yo, yo entre sus brazos dormía, yo le arrancaba sonrisas detrás, le cantaba canciones bonitas. Yo, yo no supe lo que tenía, me acostumbré a la rutina y la hice llorar, ese maldito día. También es probable que te cuente que frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte. No soy nada discreto y cuando alguien te menciona, no sé quedarme callado y le digo a esa persona. Yo, yo era el amor de su vida, yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía. Yo, yo entre sus brazos dormía, yo le arrancaba sonrisas detrás, le cantaba canciones bonitas. Yo, yo no supe lo que tenía, me acostumbré a la rutina y la hice llorar, ese maldito día. Yo, yo no supe lo que tenía, me acostumbré a la rutina y la hice llorar, ese maldito día. Yo, yo no supe lo que tenía, me acostumbré a la rutina y la hice llorar, ese maldito día. Yo, yo no supe lo que tenía, me acostumbré a la rutina y la hice llorar, ese maldito día. Yo, yo no supe lo que tenía, me acostumbré a la rutina y la hice llorar, ese maldito día. Yo, yo no supe lo que tenía, me acostumbré a la rutina y la hice llorar, ese maldito día. Yo, yo no supe lo que tenía, me acostumbré a la rutina y la hice llorar, ese maldito día. Yo, yo no supe lo que tenía, me acostumbré a la rutina y la hice llorar, ese maldito día. Yo, yo no supe lo que tenía, me acostumbré a la rutina y la hice llorar, ese maldito día. Yo, yo no supe lo que tenía, me acostumbré a la rutina y la hice llorar, ese maldito día. Que me trame en su persona y la hice llorar, ese maldito día. Yo, yo no supe lo que tenía, me acostumbré a la rutina y la hice llorar, ese maldito día. Yo, yo supe lo que tenía y mija. Desde esa noche me dejaste derrotado No sé qué hiciste que no me he curado Ya llevo meses y no te he olvidado Tú me dañaste y lo has aceptado Ay, voy de tonto recordando y nunca paro Siempre lo mismo, solito me daño Y aquí te fuiste como he madurado Sé que es muy tarde y no estás a mi lado Como quisiera tenerte a mi lado Yo quisiera saber lo que sientes, a ver Explícame una vez Lo que te hice a ti pa' que pongas el fin en esta relación Solo tú, solo tú, solo tú Admito que he llorado Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Sabiendo que yo no fui el malo Tú me dejaste si yo no fui el malo En mi cumpleaños cómo me has dañado En qué pensaba si nunca fui malo Solo te fuiste y me dejaste derrotado Vamos a echarnos un shot con Pedgardo Yachay A huevo que sí Nos jalamos con Pogger Ay, voy de tonto recordando y nunca paro Siempre lo mismo, solito me daño Ya que te fuiste como he madurado Sé que es muy tarde y no estás a mi lado Como quisiera tenerte a mi lado Yo quisiera saber lo que sientes, a ver Explícame una vez Yo que te hice a ti pa' que pongas el fin en esta relación Solo tú, solo tú, solo tú Admito que he llorado Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Sabiendo que yo no fui el malo Tú me dejaste si yo no fui el malo En mi cumpleaños cómo me has dañado En qué pensaba si nunca fui malo Solo te fuiste y me dejaste derrotado Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! Desde que me quieres comprendí Que yo tenía otros planes para mí Y hasta que tú llegaste finalmente lo entendí Que era nuestro momento Y que ya nos tocaba ser feliz ¿Qué más puedo pedir si tú lo tienes todo? Contigo me aplaqué y me hiciste a tu modo Por ti mi corazón ya no me cabe aquí en el pecho Quiero gastar los días de mi vida a tu lado Me gusta que nos vean tomados de la mano Que todo el mundo sepa que me tienes enamorado ¡Y somos Leonardo de Soya! Que Dios tenía otros planes para mí Y hasta que tú llegaste finalmente lo entendí Que era nuestro momento Y que ya nos tocaba ser feliz ¿Qué más puedo pedir si tú lo tienes todo? Contigo me aplaqué y me hiciste a tu modo Por ti mi corazón ya no me cabe aquí en el pecho Quiero gastar los días de mi corazón Quiero gastar los días de mi vida a tu lado Me gusta que nos vean tomados de la mano Que todo el mundo sepa que me tienes enamorado Te vi y me viste al principio fue una broma Luego la verdad se asoma Me intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te conto con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientacita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mal Ni tú dónde estoy ahorita Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el tiempo analizando La ruptura, la aversión que tienen No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mal Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos Repitamos lo de la primera cita La ruptura, la aversión que tiene Baby me vuelves loco Nos espero al hotel De arriba del merced Mirándome a los ojos Hazme tuya otra vez Por última vez Sabe que estoy loco Pedí el tuciprocel No la llegué a Chanel Quería probarme un poco Ya le quité lo antojo Traigo ese genio y loco Ya van a dar las seis De arriba de tu piel Quiero pegarme un polvo Y chingarte bien coco Baby, ¿qué más? ¿Qué fue? ¿Qué tal si por la noche apagamos los dos el cero? Baby, bien chula Y aparte de todo, tú eres niño bien Que hola Y así suena El amor de la calle, baby Que si ganas no las pa' cojarnos La verdadera presión Nace el 12 y el 4, viejo Suer Sa Regia, viejo Como siempre, pariente Chula, prendeme el porro Maquillate otra vez No vayan a saber Lo que te hace este cholo Contéstale a ese güey Dile que todo bien Mami, borra las fotos Que tomamos ayer Sin ropa en el motel Con las luces en rojo Barrio y modelo porno Y ojos que te te rollo El diablo hecho mujer Por ti me apretó bien Todita te conozco Hasta mejor que el tonto Baby, ¿qué más? ¿Qué fue? ¿Qué tal si por la noche Apagamos los dos el cel? Baby Bien chula Y aparte de todo, tú eres niña bien Que onda Mientras mi prueba No te apagamos los dos el cel Bebé Que onda ¡Mientras mi prueba! ¡Mientras mi prueba! ¡Mientras miера! ¡Mientras mi prueba! ¡Mientras mi Nikki! ¡Mientras miępsters Y poco a poco fui creciendo y la vida me enseñó Que tienes que ser decente con el que un día te humilló Y en recuerdo aquellos tiempos que salimos de los dos Cuando andábamos a pata y nadie nunca nos peló En la esquina me vían con los plebes Me miraban entre los enredes Chingándole para hacer billetes Soy el único de la familia que se atrevió a andar en la movida Chingándole para una mejor vida, brinque pa'l otro lado Y empezamos desde cero y lentamente formó el imperio Comenzamos con los veinte después kilos, hoy me estoy riendo Y a los que no me creían, no podía pensar en grande Y ando fuerte toda vida con la bendición de mi madre En la esquina me vían con los plebes Me miraban entre los enredes, chingándole para hacer billetes Y soy el único de la familia que se atrevió a andar en la movida Chingándole para una mejor vida, brinque pa'l otro lado Ya empezamos desde cero y lentamente formé un imperio Comenzamos con los veintes después kilos, hoy me estoy riendo Y a los que no me creían, no podía pensar en grande Y ando fuerte todavía con la bendición de mi madre Jalado compa Javi, jalado Y que la paz te viaja Rap Baby, besame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Patrullando a los monstruos, tu culo redondo a los monstruos Baby, baby en el antro Me sigue bailando Quiere que te lo ponga en cuatro o cinco de los monstruos En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Compa Marshmello Vamos a la orden viejo Te miré Y volví a sentir bonito Suspiré 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 Y me emocioné poquito De occidencias Que regaló la vida Fue fácil distinguirte Entre la gente ebrida Te miré Y volví a sentir bonito Tu perfume Me me llamó un ratito Aquel día Aquel día Y no tener es un infierno Y no tener es un infierno La verdad Y esperar se acomoden las cosas Y no tener es un infierno 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 Y no ter es un infierno Y no tener es un infierno Extrañar y no tener es un infierno, la verdad No hace falta decir que haces falta, ven en esta vida Otra vez esa sensación extraña Que me dice que todavía me amas Por ahora me tocará solo ser espectador Y esperar se acomoden las cosas a nuestro favor Como en los viejos tiempos, cuando nos queríamos Cuando éramos felices y no lo sabíamos No, 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 no No, 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 no No me estés chingando los mensajes Te miré contenta en otra pared Espera a mí el mirar a tus carfes Subirá mi troca, tú quédate Ahora su cara se queda mirando La que era la dueñera andaba agando Hasta le compraron, la llevo a vos Pero la engañan cualquiera entró Yo no me asusto, no soy perfecto Yo miraba virtudes, no defectos Y te emborrachas, ya no me marques Tal vez yo no pueda controlarme Y así suena su compagavista Huele a vacaraz y una güera me mueve el culo Tirando billetes me amanezco Siento que ya casi te espero Pobrecita ahora se queda mirando La que era la dueñera andaba agando Y aquí suena la otra una y guagua Quiero la engañan en cualquiera Y yo no me asusto, no soy perfecto Yo miraba virtudes, no defectos Si te emborrachas ya no me marques, tal vez ya no puedas controlarme. ¡Suscríbete al canal! Y puse el phone en DND, compre un 24 y sui que hay que hacer, me mandan mensaje muchas por 10, y tu amiga hasta me cambió. Ahora pinta diferente, traigo una bolsita llena de billetes. Antes no querías, ahora quieres verme, porque cargo un pago en el sol. Pero antes de que digas que fui yo quien la cague, piénsala bien, yo si te amé. Porque tú fuiste la que se peló de mi lado, y ahora que quieres regresar, te me vas a la verga. Y es que tuve que aprender a vivir sin tu amor, y se me acabaron las ganas, porque otra me las daba. Dejo en seco todas tus llamadas pa'l buzón, porque se me pegó la gana, de mandarte la chingada. Y ahora pinta diferente, traigo una bolsita llena de billetes. Pero antes no querías, ahora quieres verme, porque cargo un pago en el sol. Pero antes de que digas que fui yo el que la cague, piénsala bien, yo si te amé. Porque tú fuiste la que se peló de mi lado, y ahora que quieres regresar, te me vas a la verga. Es que tuve que aprender a vivir sin tu amor, y se me acabaron las ganas, porque otra me las daba. Dejo en seco todas tus llamadas pa'l buzón, porque se me pegó la gana. De mandarte a la chingada. Hay otro chisme más que te cae, estoy cansado de te llevar y trae. Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho de una Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México A esa mierda que tú hablas Te compré papel higiénico A quien puta se dijo que aún te lloro Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes según quién Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien ¡Suscríbete al canal! Rompe la dompe, la paca nunca se acaba Para andulitas bailaban y yo no sé tu nombre Pero tu aroma me atrapa, solo te faltan las alas Rompe la dompe, ya va a llegar la María Vete a ver las dos amigas mías Solo de noche, ya no la digo en el día Y la noche nunca termina No me tientes, eres una serpiente Sal de mi mente, vete con los dientes Forrado de diamantes, te jure quererte siempre 180, opa la acertó, cantando y ven con los locos Ojos rojos y acaricio tu pierna Naciendo en las estrellas Ahí le va compa junior Y su compa, Oscar Maydo Y que siga la matando compa junior Cinco cigarros que se llene de humo el carro Se bronca pues la apagamos, ey Todo controlado Tengo amigos de malandro, también los uniformados, ey Rompe la dompe, ya va a llegar la María Trató todas tus amigas mías Solo de noche, ya no la miro en el día La nota nunca termina No me tientes, eres una serpiente Sal de mi mente, vete con los dientes Forrado de diamantes, te jure quererte siempre Discoteca, las babies quieren humo Quieren amanecer bloqueando Ojos rojos y acaricio tu pierna Naciendo en las estrellas No me tientes, eres una serpiente Ando como quiero Destapo botellas Tú ya las con otro Ni modo, qué pena Creí sería la buena Me voy y te dejo huella Si estás bonita y todo Pero hay más culos que estrellas Me voy pa' la capi Los plebes me esperan Saben si hay mucho verbo Si hace lo que quiera Soy adicto a la feria Polvo pa' que amanezca Hoy dejo la tristeza Gastando pa' quitar gruesa Y mientras llega Mi persona favorita Seguiré con mi loquera Los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Fuerza Fuerza Régida Como siempre Por el que macocones Vuela el pelo a la duera Son muy sexy, beliconas Con corridos se alebre están Esta Barbie solo pide fiesta Yo soy el papi que las calienta Mi lenguaje es pura seducción Aunque pa'l amor no sirvo yo Y mientras llega Mi persona favorita Seguiré con mi loquera Los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Y hay más culos que estrellas, mija Acuérdense de eso Hola amor ¿Qué estás haciendo? ¿A qué hora vienes por mí? Te extraño ¿Qué estás haciendo? Una güerita bien guapa Me dice que tranza ¿Qué hay que hacer mañana? Yo creo que cogerente Traigan muchachas Pa' toda mi plebada El moli en el agua Las pone muy bien Hoy nos enfiestamos Y ojalá que nunca se nos haga De mañana Las plebitas crazy Se besan de lengua Igual les gusta la parrana De la uni están cansadas Y de fingir que se portan bien en casa Les gusta la desvelada Y yo sigo tiquilaba Y yo sigo tiquilaba Carna lo diga Mamadas Mamadas Que chambea mañana Que hay gales sin drama ¿Qué hay con qué pedo? ¿Quién se me cuadra? Si jalo la bala Sin sueño privada Que hay que amanecer Lana Hoy nos enfiestamos Y ojalá que nunca se nos haga De mañana Las plebitas crazy Se besan de lengua Igual les gusta la parrana De la uni están cansadas Y de fingir que se portan bien en casa Les gusta la desvelada Y yo sigo tiquilaba Y así suena la fuerza récida viejo Y va a seguir sonando A todas las babies Y pa' la habiliteada Yo, yo Ey, ey ¡Mafia! Ey, ey, ey Oh, 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 oh Y yo que nadie, que no Escribiste en las páginas que nadie escribió Cambiaste mi forma de ver el amor Y creo que ese fue mi error Y yo, lleno que todo esto se acabó Pero eso no lo comprendió el corazón Me dijo en mi mente lo que era el amor Y me cambió Y aunque no estés aquel Y aún preguntan por ti Y me duele a meter Que ya no estás aquel Que ya no estás aquel Solo te fuiste de mí Yo quisiera borrar todas las memorias Pero ella te viene en mi mente sin pagar No me queda de otra No me queda de otra Y todo esto se acabó Pero eso no lo comprendió el corazón Me dijo en mi mente lo que era el amor Y me cambió Y aunque no estés aquel Y aún preguntan por ti Y me duele a meter Que ya no estás aquel Que ya no estás aquel Que ya no estás aquel Yo quisiera borrar todas las memorias Pero ellas viven en mi mente sin pagar renta No me queda de otra No me queda de otra No me queda de otra Quien te quito el labial Porque vienes con un vato de atrás Porque en la peda no me deja en paz El sufrimiento de tener que estarte viendo Quiero la paz y la encuentro entre tus labios Que no volveré a probar No volveré a probar Que te hizo cambiar Nomás porque ahora me ves brillo Ahora si me vuelves a hablar No te voy a contestar Yo ya no estoy dolido, nido Quizá un poquito de repente te digo Que ya no seremos ni amigos Pero borracho quizá un mensajito te tiro Dime que sientes, sientes Que me hables y no te contestes Y cuentes que yo antes me moría por verte Y ahora hasta pagas boleto pa' verme Y esta se canta, se baila y se llora bien Así nomás compadrear Que se siente cantar Las rolas que te dedicaba No supiste valorar Sé que eras diferente Pero siempre ha sido igual Ya no es mi novia Pero sigue siendo mi fan Siendo mi fan Yo ya no estoy dolido, nido Quizá un poquito arrepentido y digo Que ya no seremos ni amigos Pero borracho quizá un mensajito te tiro Dime que sientes, sientes Que me hables y no te contestes Y cuentes que yo antes me moría por verte Y ahora hasta pagas boleto pa' verme 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!